¡Ahem! Las cosas no cambiaban, no, y nadie recordaba que hace mucho tiempo atrás éramos normales, éramos mortales, sí. ¿Qué pasó? No sé, nunca recuerdo nada, ¿por qué? Ya no quedan ganas de seguir. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nunca recuerdo nada, no sé, aquí solo tenemos que vivir. Tan extraños eran esos días que las personas que existían no hablaban ni se olvidaban. Ya nadie contaba algo que hubiese olvidado que era quien no importaba. Nunca pensaban qué hacer, ya nadie recuerda que hace mucho tiempo atrás éramos normales, éramos mortales, sí. ¿Qué pasó? No sé, nunca recuerdo nada, ¿por qué? Ya no quedan ganas de seguir. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nunca recuerdo nada, no sé, aquí solo tenemos que vivir. Siempre empezando al revés, nunca recordando que hay que vivir por mí.